El 2 de diciembre se celebra a Santa Viviana. Ella nació en Roma en el año 347, en el tiempo en que el emperador romano Juliano, el apóstata, renegó del cristianismo y no sólo se declaró pagano, sino que reinició la persecución contra los seguidores de Cristo. El padre de Viviana fue ejecutado por ayudar a los necesitados y sepultar a los mártires. Poco después, su madre, Dafrosa, fue martirizada y su hermana Demetria murió de hambre por defender su fe. Finalmente, Viviana fue flagelada hasta la muerte. Aunque los soldados echaron su cuerpo a los perros, unos cristianos lograron rescatarlo y lo sepultaron junto a las tumbas de sus padres y de su hermana, muy cerca de la casa en la que vivieron. Décadas después, el papa Simplicio ordenó la construcción de la actual basílica dedicada a ella sobre el monte Esquilido. Es considerada la patrona contra los males epilépticos, las convulsiones y los dolores de cabeza.